El mundo va a acabarse hoy Baby, tú estás más segura en mi cama Vamos a morir matando la cana Que ya se acaba hoy Baby, déjame entrar Adentro de ti quiero acabar Hay un caos en nuestra habitación Se acelera más tu corazón Y no hay miedo por satisfacción Ya estás desnuda y en posición Baby, déjame entrar Que el mundo se va a acabar Hay un caos en nuestra habitación Se acelera más tu corazón Y no hay miedo por satisfacción Ya estás desnuda y en posición Estoy a punto de penetrarte El mundo se tiene Afuera hay un desastre, pero aquí al revés Yo me tomo mi tiempo, voy trabajándote Y cuando vayas pa' dentro Todavía te mojé De los dos, baby, esto depende de los dos El mundo El mundo, baby, hoy depende de los dos 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 Estamos solos, baby, aquí nadie intercede Baby, déjame entrar Adentro de ti quiero acabar Hay un cauce en nuestra habitación Si aceleramos a tu corazón Y no hay de miedo por satisfacción Ya estás desnuda y en posición Baby, déjame entrar Que el mundo se va a acabar Hay un cauce en nuestra habitación Si aceleramos a tu corazón Y no hay de miedo por satisfacción Ya estás desnuda y en posición Baby, se nos acaba el tiempo hoy No quiero parar Baby, los dos al mismo tiempo Vamos a acabar El mundo va a acabarse hoy Baby, tú estás más segura en mi cama Vamos a morir matando la cabana Que ya se acaba hoy Baby, déjame entrar Que el mundo se va a acabar Que el mundo se va a acabar Hay un cauce en nuestra habitación Si aceleramos a tu corazón Si aceleramos a tu corazón Y no hay de miedo por satisfacción Y no hay de miedo por satisfacción Ya estás desnuda y en posición Baby, se nos acaba el tiempo hoy No quiero parar Baby, los dos al mismo tiempo Vamos a acabar Ya estás desnud*** Y no hay de miedo Gracias por ver el video.